Os acercáis un poquito, por favor. Y ahora ha llegado el momento importante. Un momento en el que el cacique va a decidir quién de los dos va a duelo. Entonces, Karay Miri, tenemos dos candidatos. Uno de ellos va a ir a un duelo y tendrá la oportunidad de defenderse. Entonces, tú tienes que acercarte, pintar a la cara, decirle en guaraní por qué, y luego ya nos dirás los motivos en castellano. Yo quiero que uno de los dos vaya a ese duelo y el otro se volverá al campamento libre. Vale sin peligro. Muy bien. Muchas gracias, Karay Miri. Y ahora nos explicas el motivo por el cual le mandas a Oreste al duelo. Estuvimos hablando que Oreste va al duelo. Y si vuelve, él va a demostrar a su grupo que es el que va al llevar adelante. El único problema que tiene es seguramente el carácter. Esa es nuestra opinión de él. Bárbaro, es una responsabilidad que te acaba de dar, envenenada, puesto que si no lo haces bien te vas a casa. Pero efectivamente, si ya vuelves con un segundo duelo en el bolsillo, bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? No, yo lo veo, yo veo bien la decisión. Aparte que me lo esperaba. No veo de sorpresa. Entonces, vas a luchar, vas a intentar ganar y si vuelves te comprometes a aprender. Sí. ¿Veis de parante que es? No, no, yo quiero aprender desde el primer día. Que me mande a duelo y que me pruebe y tal, eso lo veo muy bien. Pues, a pelear. Esti, una vez más te libras. Aliviada. Aliviada. Sí. ¿No queréis irte ya? No, de momento no. De momento me siento, ya iremos viendo. A ver si tengo que ir a un duelo, lo pelearé. Por supuesto. Pues nada, entonces Esti, una semana más con nosotros. Oreste, ganar, ganar y ganar. No tengas otro problema en la cabeza. No, sí. Inténtalo y a ver si lo consigues. Entonces, ambos volveréis al campamento ahora. Y Oreste, nos veremos en el duelo, pero vete con el capitán. Vais los dos, ¿de acuerdo? Voy. Pues nada. Vale. Auxa, vete. Venga, hasta luego. Venga, nos organizamos, ¿eh? Mientras nos enteramos de qué pasa con estos, nos organizamos. Eneko, empezamos con el fuego, tú y yo, el resto sacando. Sacando pieles, consiguiendo palitos. Ok. Estos, joder, no me salga el hijoputa. Entonces, ¿estas para mirar? ¡Espérate! ¡Espérate! Bueno, están aquí. ¡A mí, aquí están ya! ¿Qué tal? La suerte está echada. ¿Qué han escogido los guaranís al final? Sí. ¿Qué han escogido? Para el indio. Le han escogido a Oreste. ¿A mí? No le han ido las pinturas de guerra. Ah, ¿te han puesto para...? Sí, sí, sí. ¿A que te protejan los del chamán? ¿Rezando por ti o qué? Vamos, a ver. Le he dicho que... A ganar, ¿eh? Bueno, este es. Que es un soldado y que... Contamos con que vuelves, ¿eh? Y que tiene que demostrarlo. No, no, tiene que... Soldado ya sabemos qué es. Esa casta y ese... Eso que te sale de dentro, que hay veces que no puedes dominarlo, lo tienes que sacar en la prueba. Sí. ¿Eh? Yo cuento contigo. Sigo contando contigo. Por lo que han dicho ellos, de que si me veían la más débil y tal. Pero también yo creo que puede ser por afinidades. Porque hay... Igual hay más afinidades. Los chicos tienen igual más afinidad con otras chicas que conmigo o con la que puedan considerar también que pueda ser débil. Y entonces, pues bueno. Pues eso también es un motivo de peso, ¿no? Vamos a elegir a una tía para equiparar. ¿Picar? Para equiparar. Oye, yo prefería al principio mandar ahí a uno que tenemos que parece que podemos dar a cualquiera. Fajis, sí, pero... Bueno, si los capitanes me nominan, pues... Me fastidiaría un poco. Claro que me fastidiaría un poco. Pero bueno, yo creo que lo hacen por... Porque creen que voy a ganar, aunque parece por dentro que soy un poco de lucho y tal. Ellos creen que yo por dentro soy muy fuerte y que voy a ganar. Pero a mí me jodería, claro que me jodería. O sea... Arancha, la pulestis. Aparte que tiene que ir... Bueno, según el que vaya, yo creo que a Arancha le podemos ganar. Pili, no la habéis conocido a Pili, ¿eh? Ya, ya. Pues eso te digo. Ya. Es que es de... A ver, aquí hay muchos factores. O sea... Porque es factor suerte, uno, súper importante. Y luego, a ver el duelo de qué va y qué es esto. ¿Vas a ser seis días que venimos comiendo estas naranjas? ¡Buah! La leche, pero hay que tomar. Le he dicho a Julian allí también... ...que, bueno, siempre se agradecen las críticas constructivas. Pero la verdad es que el criterio de Julian no me convence en lo más mínimo. No sé. A todos nos ha dado ánimo. Parece que nos ha dado ánimo, sincero. Se agradece la ayuda que nos ha dado hoy, que nos ha dicho que ya hemos tocado fondo y que más abajo no podemos ir. Se agradece. Así como tres veces. Nos sienta como el culo lo que nos dice. Hoy, hoy se lo agradecemos. Bueno, pues la asamblea de hoy, bueno, la he vivido más o menos tranquila hasta que me he dado cuenta que le iba a tocar nominar a Manu y entonces, pues, me he imaginado que me iba a nominar a mí. Uno no quiere aquí exponerse a una situación como esa. Bárbaro Orestes lo puso un poquito fácil con esa salida de tono y, bueno, pues todos los compañeros han votado por unanimidad. Según él, consideraba que no era buena mi actitud y que iba a ir yo. Yo ya contaba con que lo iba a nominar. No me preocupa la persona que va a ir yo. A mí me da igual. Yo sé quién soy yo y eso es lo que me interesa. Pero no quiero que se vaya por nada del mundo, que quede clarísimo. Tampoco es ti. Pero bueno, tenía que elegir alguno más. Estamos desfoliándonos. ¿Qué es eso? Tenían que haber nacido el negrito. Hay un dicho que dice Dios le dio a los negritos lo que no le dio a los blanquitos. Y viceversa. Ahora échale cabeza. Le vamos a enseñar una comida que es muy típica en guaraní. Se llama reviro, que es una comida hecha de una masa común. Aquí está el machete. Hacer una masa, poner agua y haciendo no tanto. Ahí está. Y ahí probando. Lo voy moviendo, moviendo. ¿Vierve? Sí. Lo partís por la amistad o hacer dos o tres. Poner la masa y el royal. Hasta donde pueda y dos más arribas. Y con esto lo ataría para que no se desarme. Sí, sí. Se va volando.